La bolsa de Santiago abrió a la alza impulsada por la fuerte subida de los títulos de LAN y COPEC, celebrando el optimismo de los mercados mundiales. Las bolsas europeas también subían con fuerza este viernes, sumándose a las alzas de la sesión anterior por los indicios de nuevos estímulos del Banco Central Europeo y los precios de las materias primas que impulsaban los títulos ligados a la energía y la minería. El dólar caía bajo los 700 pesos debido a la recuperación del cobre en la bolsa de metales de Londres. El precio del metal rojo volvió a traspasar los 2 dólares la libra, dirigiéndose a su mayor ganancia semanal desde octubre, debido a que los precios del petróleo crecieron más del 5%, ya que las primas fiscales chinas ganaron terreno. Los precios del petróleo que subían un 5% este viernes, para pasar por encima del nivel de 30 dólares por barril que atravesaron la semana pasada, luego de que el clima frío en Estados Unidos y Europa dio a los operadores una excusa para cerrar posiciones cortas.